¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video, a sus redes sociales de Viewhouse. Tenemos hoy, como saben, el gusto de presentar a Alejandro Alcocet, representante de SAIS, el cual nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. ¿Y cómo estás Alejandro? Juan Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. No, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí presente con nosotros, con Viewhouse. Y pues bueno, preséntate Alejandro, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es tu función en SAIS? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Alcocet, soy representante de ventas de la División de Lentes de Cámara de Carl SAIS, la cual engloba productos para fotografía, cinematografía y videografía profesional. Soy el encargado de ventas en la región latinoamérica, lo cual quiere decir que me toca cubrir varios territorios, por supuesto México, que es donde yo radico y de donde soy originario, pero también algunos otros territorios de Latinoamérica. Perfecto, Alejandro. A ver, Carl SAIS es una marca con muchos años ya en el mercado y con diferentes gamas de productos, la podemos encontrar en muchísimos lados. A nosotros lo que más nos interesa es la parte de cine y fotografía, pero a ver, platícanos un poquito de lo que es Carl SAIS como empresa. Carl SAIS es una empresa fundada en el año 1846. Es una empresa que tiene una trayectoria muy larga en el desarrollo de diversos equipos de visualización. Empezó haciendo microscopios en sus orígenes y de ahí fue derivando y evolucionando a otras divisiones, por supuesto a crear los primeros lentes fotográficos. Y bueno, a partir de ese momento la evolución es constante. Es una empresa de innovación tecnológica, lo cual quiere decir que estamos todo el tiempo desarrollando nuevos productos para atender las necesidades del mercado en cada momento. Y es una empresa muy grande, es una empresa que engloba cerca de 30.000 empleados y tiene varias áreas de actividad, como te mencionaba, pero nosotros estamos muy enfocados a un segmento de mercado, un business group, que se llama ópticas de consumo, que son al final de cuentas los productos a los cuales tiene acceso el consumidor final y dentro de los cuales están englobados tanto los lentes de foto como de cine. Y muy recientemente, a partir de ahora, vamos a empezar también a comercializar binoculares, que es otro tipo de dispositivos de visualización para observación de aves o para eventos públicos como conciertos. Hay mucha gente que le gusta tener unos binoculares o un monocular para poder ver a distancia. Y eso es algo pues muy reciente que vamos a empezar a trabajar con ustedes también, como lo habíamos comentado. Pero bueno, digamos que el core de lo que hemos venido trabajando es foto y cinematografía. Perfecto, Alejandro. Esa es la parte que nos interesa, que es la parte que les interesa a todos nuestros seguidores, la parte de visualización. Carl Zeiss tiene todo el prestigio del mundo. Sus lentes están en las mejores producciones, eso hay que decirlo. En su última entrega de Oscar, en varias producciones, fueron grabadas con Carl Zeiss. Entonces, platícanos un poquito de la gama de productos, tanto para foto como para video. ¿Qué es lo que podemos encontrar con Carl Zeiss? Claro, con mucho gusto. Si quieres, empecemos hablando de la parte de cine. Zeiss es una empresa que tiene una relación comercial con la empresa Arri desde 1935. Y hemos desarrollado varias líneas de producto en conjunto. Por ejemplo, seguramente ustedes nos conocen por los lentes Ultra Prime, Master Prime y Master Anamorphic, que son desarrollos en conjunto de ambas empresas y le correspondía a la empresa Arri comercializarlos. A partir del año 2009, bueno, quiero decir a las partes que por supuesto ambas empresas tienen alta calidad, que tienen productos en conjunto, pero también pueden tener productos independientes. A partir del año 2009, con la llegada de esta revolución de las DSLRs o cámaras fotográficas digitales que pudieron ver tanto foto como video, que digamos se volvieron cámaras híbridas, hubo una gran revolución en ese momento. Y ahí Zeiss tuvo una visión muy importante respecto de lo que el mercado necesitaba. Y nos... En ese año, hace 12 años, con una línea de lente de formato full frame, que podía cubrir el sensor de la 5D Mark II, una cámara fotográfica que podía grabar video, y tuvieron que pasar 10 años para que este formato full frame en video llegara a lo que hoy día tenemos, que son cámaras de cinematografía digital de gama alta, como es la Sony Venice, ya por mencionar alguna de ellas. Y bueno, a lo largo de esta década, hemos tenido varios desarrollos de óptica de manera independiente, como por nosotros. Tuvimos los CP2, que fueron lentes muy exitosos, es el lente de cine más vendido, se vendieron 30 mil lentes en una década, y hoy día pues ya estamos en la siguiente generación, que son los CP3, que es el lente que ustedes están viendo en el video a espaldas de Juan Pablo. Y es un lente que tiene varias características interesantes, una de ellas, por ejemplo, es que tiene monturas intercambiables. Entonces, es un lente que lo puedes utilizar en monturas de Sony, montura PL, montura EF de Canon, etc., por mencionar 3 de las 5 que tiene. Y hubo muchas mejorías respecto de esos lentes, en sus características, del CP2 al CP3, hablando de la evolución de esta generación. Por ejemplo, los hicimos más pequeños, más ligeros, mejoramos el sistema mecánico del foco, pusimos nuevos coatings, los coatings, que son estos revestimientos ópticos que tienen los lentes, son un invento de size en el año. Nosotros vamos mejorando los coatings y actualizándolos. Por ejemplo, los nuevos coatings ya sirven para HDR, porque como sabemos, las cámaras actuales ya tienen adquisición en HDR, en High Dynamic Range. Son lentes muy buenos, muy versátiles, de una calidad excelente. Ese es nuestro portafolio de lentes de cine primarios más accesible. Lo presentamos en dos versiones. La versión estándar, es una versión en donde el lente es pasivo, no se comunica con la cámara, y hay una versión que es XD, que tiene comunicación de metadatos desde el lente hacia la cámara, en donde puedes adquirir varios parámetros que otros sistemas otorgan. Nosotros trabajamos bajo el protocolo SLASH-I, que es un protocolo abierto, el cual te va a decir información tal como, por ejemplo, la focal, la posición de foco, posición de iris, profundidad de campo, además de saber qué focal es, su número de serie, la marca. Esta es la información tradicional que normalmente un lente que tiene metadatos te otorga, pero adicionalmente a eso, por encima de ello, nosotros entregamos datos de distorsión y viñeteo. Estos datos son particularmente útiles para toda la postproducción en donde hay implícitos efectos visuales. Entonces, es una tecnología que va a permitir acelerar los procesos de postproducción de una manera muy eficiente y hacerlos mucho más precisos a la hora de trabajar los efectos. Es algo nuevo. Y en el caso de estos lentes, ustedes, nuestros clientes, pueden elegir ya sea que lo tenga o que no lo tenga. Obviamente hay un cierto diferencial de precio de la versión que lo tiene o no, y comprendemos que no todos los lentes lo necesitan. Pero bueno, dependiendo del tipo de cliente, es una prestación que otorgamos. Esos son los lentes primarios. Tenemos también tres zooms full frame, muy interesantes. Son también los primeros zooms full frame que hubo en el mercado. 15, 30, 28, 80 y 70, 200 milímetros. Todos son 2.9 de diafragma. No tienen ramping, es decir, que la apertura efectiva del lente es constante desde los 15 hasta los 200 milímetros. Son lentes muy compactos, muy ligeros, de una resolución muy buena, con muy buen contraste. También gozan del sistema de monturas intercambiables. Son lentes que tienen, por ejemplo, ¿qué otra característica tienen? Tienen 18 blades en el liris, entonces tienen 18 aspas en el diafragma, lo cual logra que tengan un bokeh muy circular. Cortan muy bien con otras líneas de lentes de SAIS. Hablando un poquito, en generalidades de las características de la imagen de SAIS, son lentes muy definidos, de baja distorsión, con una colorimetría neutral, lo cual permite que combinen muy bien entre sus familias. Y, adicionalmente, hay un zoom, que ese es nuestro único lente del portafolio de cine que no es full frame. Es un lente de 21 milímetros ligero, es un zoom de 2 kilos de peso. Muy interesante, muy adecuado para documental. También tiene un sistema de monturas intercambiables, lo puedes utilizar con la FS7 o con las SAIS 7, o sea, es un zoom de cine. O sea, lo puedes usar con cualquier cámara, pero es un zoom de cine super de 35 milímetros, waterproof, parafocal. ¿Qué quiere decir que un zoom es parafocal? Que tú puedes entrar y salir en el zoom, y el foco siempre va a permanecer en la posición donde tú enfocaste. Esa es una de las principales diferencias que tiene un zoom de foto a un zoom de cine. Un zoom de foto, tú te cierras, enfocas y te abres, y el foco se va a desplazar de la posición. Lo cual es un problema porque pierdes el foco, ya que son lentes que están hechos para foto, no para cine. Este sí es un lente de cine. Para cine, muy bien. Y bueno, esto es hablando propiamente del portafolio de cinematografía. Tenemos también toda una gama de lentes fotográficos para diferentes plataformas de cámaras fotográficas o que hacen videografía. Tenemos dos líneas de lentes que pueden satisfacer a las cámaras montura E de Sony, que son la línea Loxia. Loxia son lentes muy pequeños, metálicos, completamente manuales, con iris manual, foco manual, de muy alta resolución. Es, por ejemplo, el lente que utilizó el cinefotógrafo Claudio Miranda para filmar Top Gun adentro de los aviones. Ok. Con el extensor Rialto de la Venice, ya que el espacio de la cabina del jet es muy pequeño. Metió un lente fotográfico de alta resolución y pues con eso está haciendo una película de Hollywood, nada más para que se imaginen la calidad. La versatilidad, claro. La calidad óptica que llegan a tener nuestros lentes de fotografía. Esa es una línea especialmente hecha para Sony. Sony yo creo que hizo algo muy bien, que fue estandarizar su montura. Su montura. Desde las cámaras fotográficas de la serie 7, pasando por las cámaras de video intermedias como FS5, FS5, la nueva FX9, que es la cámara que vemos en el video, hasta la Sony Venice. Todas estas cámaras tienen la posibilidad de tener montura E. Entonces, nuestros lentes pueden trabajar con cualquiera de las cámaras de toda la gama de Sony. Esta es una familia que les mencionaba Loxia, que está conformada por cinco lentes. Como les decía, son completamente manuales. Y tenemos otra línea que se llama Batis, que es una línea que te ofrece la posibilidad de tener tanto autofoco como foco manual. Son lentes herméticamente sellados con una calidad óptica muy, muy alta. Nosotros tenemos un concepto que se llama el size look, o el tipo de imagen de size, en el cual vas a encontrar una gran definición, una colorimetría neutral y un efecto 3D pop, que gracias a la profundidad de campo reducida que logramos y un bokeh tan armonioso, te da la sensación como de que la imagen sale, o sea, como tiene volumen, como si fuera una imagen 3D. Esas son las dos líneas fotográficas que pueden funcionar tanto para foto como video en Sony, porque también Sony tiene grandes prestaciones en sus sistemas de autoenfoque híbrido. Tiene prestaciones como, por ejemplo, autofoco continuo, face detection, eye detection. Entonces, todas estas prestaciones de la cámara son 100% transparentes en su comunicación con los lentes de size. Incluso nuestros lentes, dentro de todos los portafolios de ópticas que hay para Sony, incluidos los lentes de Sony, los lentes Sony size y los lentes size, nuestros lentes, los que son particularmente size, tienen el autofoco más rápido y más silencioso de todas las líneas. Entonces, aunado a su calidad óptica, también tienen muy buena respuesta para todas las prestaciones de video. Esas son dos líneas. Tenemos, por otro lado, dos líneas de lentes que están hechas para cámaras SLR, que pueden ser de las marcas Nikon o Canon, montura EF de Canon o montura EF de Nikon. Hay una línea llamada Milbus, que los Milbus son lentes que evolucionaron de la línea clásica que lanzamos en 2009. Y también hubo muchas mejorías en esa línea de lentes. Es un portafolio de 11 lentes, que van de los 15 a los 135 milímetros. Y son lentes completamente construidos en metal y cristal, resistentes, herméticamente desellados al interior para que no se les meta polvo, hongos, humedad. Con una calidad óptica de muy alta resolución, pueden resolver sensores hasta 8K. Hay cámaras de cinematografía que son 8K, que son 8K, que son 8K, las puedes utilizar. Son realmente lentes muy, muy, muy lindos. Es un portafolio muy lindo, en el cual contamos con un bundle, un kit de cuatro de estos 11 lentes, que es el kit Super Speed, que engloba a cuatro focales rápidas que abren a 1.4, que son 25, 35, 50 y 85 milímetros. Eso es un kit. Además de que tú los puedes pedir en Viewhouse a la carta. O sea, realmente tú puedes armar tu set de lentes como tú quieras, sin limitaciones. Somos muy competitivos en la parte comercial. Ofrecemos precios muy allegados a los precios que vas a encontrar en las grandes tiendas de Estados Unidos. Con la ventaja de tener un lente debidamente importado en México, con factura mexicana, con tres años de garantía en México. Entonces, realmente hace sentido invertir en estos productos en México. O sea, ya no le veo razón por lo cual hacerlo fuera de aquí. Esa es una línea de lentes y tenemos otra línea de lentes que se llama Otus. Los Otus están conformados por cuatro lentes, todos rápidos 1.4. Tenemos un 28, un 55, un 85 y un 100 milímetros. Y estos son lentes de altísima calidad óptica. Son lentes que no tienen concesiones en su calidad. O sea, no sacrifican nada de definición. Incluso trabajándolo a 1.4, cero aberraciones cromáticas, cero distorsión. Estamos hablando de que este lente te va a entregar una calidad óptica equivalente al formato medio, pero con una DSLR de Coolprain. Realmente es un lente que tiene una calidad muy buena. Lo usó el cinefotógrafo Carlos Rossini. Lo utilizó en la película La Camarista. Que estuvo nominada al Ariel en la base de producción de los premios Ariel compitiendo contra Roma. Y él lo utilizó con una adaptadora montura E. Y hizo la película con una Sony FS7. Este es un ejemplo local de la presidencia de una gran producción que nos puede dejar ver la calidad óptica de estos lentes. Estas líneas de lentes, también hay un accesorio muy interesante que se llama Lens Gear. Que el Lens Gear es un arillo de enfoque de Pitch 8 que te permite utilizar un follow focus profesional. Y de esta manera tú sinerizas tus lentes. O sea, un lente de foto lo vuelves un lente de videografía de alta calidad. Es quitapón, es un artículo hecho en aluminio en Alemania, muy profesional, muy fácil de poner y quitar. Y es un accesorio que te va a permitir un mismo lente utilizarlo tanto para foto como para cine o video. Entonces, esto le da mucha versatilidad al portafolio de ópticas que tenemos. En el caso de los otros les decía que son cuatro lentes. Y bueno, van a estar ustedes viendo algunas imágenes y vamos a compartir nuestra página, la página de Viewhouse, nuestras redes sociales para que, pues si tienen cualquiera que tú den conocer un poco más de los productos, puedan navegar la página y ver el amplio portafolio de productos que van a encontrar allí. No sé qué... Perdón, ya me extendí mucho con la... No, muy bien. Adelante, adelante. Es tu programa. A ver, Alex, algo básico. ¿Cuál es la recomendación o tú qué le recomendarías a alguien que va empezando? ¿Qué juego de lentes es como el que debe ser así como que básico para iniciar en la videografía, en la parte de video, la parte de cine digital? ¿Cuál sería como el tip que tú les puedes dar para decir, mira, no te debe faltar qué lente? Sí. Ok. Bueno, esa respuesta va un poquito de la mano del sistema de cámara que ustedes hayan decidido utilizar. ¿Te lo dices, claro? En el caso de las cámaras de Sony, la recomendación sería, desde mi personal punto de vista para la video, yo recomendaría mucho la línea BATI, ya que goza de todas las prestaciones de Autopoco con... Y no tienes como que mucho más versatilidad en ese sentido. Si están hablando de cámaras montura EF, yo les recomendaría el kit de los cuatro lentes Super Speed de Milbus, que cabe mencionar que también sucede a veces que nuestros clientes invierten en... O sea, siempre compran primero la cámara, y después los clientes le van a poner. Siempre vamos a ir un poquito como que atrás de la cámara. Perdón. Entonces, a veces hacen una inversión considerable en la cámara y dicen, híjole, ya no tengo tanto presupuesto para unos lentes de Cine, ya no me alcanza en este momento quizás para un set de CP3. Entonces, bueno, pues los Milbus siguen siendo lentes que si bien tienen ciertas limitaciones respecto de un lente de Cine, que por ejemplo es el ángulo de rotación del foco, en el lente de Cine tú tienes 300 grados de rotación en la circunferencia, lo cual hace que tengas mucho más precisión y se facilite el trabajo del asistente de cámara. Pero bueno, hay mucha gente que está filmando con cámaras high-end, con Milbus, y los lentes, como les decía hace rato, resuelven... Es un lente que sin tener que hacer una inversión de un lente de Cine, te va a dar una calidad óptica excepcional. Yo les recomiendo que no escatimen en la óptica, al final de cuentas la óptica son los ojos y la cámara es el cerebro, pero a veces la gente dice, bueno, es que la inversión... Yo les digo, bueno, sí, pero ¿cuántos proyectos vas a filmar en los próximos 10 años con tu óptica? Todo lo que produzcas y todo lo que filmes va a pasar a través de unos ojos o de unos lentes que van a ver lo que estás trabajando y tu calidad, tu manufactura, tu calidad de entrega de tus trabajos se va a distinguir, o sea, se va a notar. Entonces, realmente vale la pena. Ahora, con esto no quiero decir ni asustarlos de que sean lentes muy costosos. La realidad es que nuestros productos están en un rango de precios muy competitivos en cada uno de los segmentos que cubrimos. O sea, no son cosas exorbitantemente disparadas del mercado. Y bueno, la recomendación, a lo mejor dices, no puedo, pues, respondiendo a la pregunta, a lo mejor no puedo comprar unos lentes, cuatro lentes para empezar, con algunas vocales que te permitan jugar un poco trabajando y, posteriormente, que puedas ir amplificando tu portafolio. Perfecto, Alex. Sí, esa sería la pregunta. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? Bueno, tenemos un canal de Instagram, tenemos... ¿Cuál es? Venos diciendo las redes. YouTube. Ok. La red de Instagram es sizecamaralenseslatam, Latam como anónimo de Latinoamérica. La vamos a poner abajo. Tenemos... Si ustedes buscan sizecinematography en YouTube o en Vimeo, lo van a poder encontrar. Y size.com diagonal foto o diagonal cine, eso los va a llevar a nuestra página principal, en donde van a poder encontrar todos los productos, características, ejemplos, descargas, todos. Es como una guía muy práctica, muy amigable para poder conocer los productos. Cabe también aquí mencionar que tenemos algunos lentes de demo. Ok. Cuando ustedes quieran hacer una prueba de algún lente, lo podemos organizar con nuestros amigos de Viewhouse, tratar de coordinarlo para que ustedes tengan un acercamiento físico al producto, lo puedan ver, lo puedan trabajar. Y pues que ahora sí que dicen que probando y del amor, de la vista nace el amor. De la vista nace el amor. Así es. Perfecto, Alex. De la vista nace el amor. Nace el amor. Pues sí. Que pase todo esto de la pandemia. Por ahí nos quedamos atorados con un evento que iba a ser muy bueno contigo, que iba a venir la FX9 de Sony, la Venice, y íbamos a trabajar con óptica size. Desgraciadamente no se pudo, pero eso lo retomaremos en cuanto la nueva normalidad nos lo permita. Perfecto. Como dice Alejandro, es verdad, hay que enfocar en el ojo de tu producción. Las cámaras son muy importantes, pero esta parte de la óptica es algo que le puede dar un toque especial a cualquier producción. ¿Me equivoco, Alejandro? Exactamente. Perfecto. Y poder conversar con la comunidad de clientes y seguidores de Viewhouse. Estamos muy contentos de esta alianza que tenemos con ustedes, ya que hemos hecho grandes proyectos y estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alejandro. El video que han estado viendo por aquí atrás y con nosotros es una producción que realizó por ahí Alejandro, es la FX9 de Sony con óptica de los P3, ¿cierto? Recuérdame, corrígeme si no, de size. CP3, sí. CP3. Correcto, sí, los Compact P3. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Estamos por aquí en contacto. Alejandro, de nuevo, muchas gracias. Y nos vemos pronto por aquí con más noticias aquí con Viewhouse. Y agradecemos a Carl Zeiss su presencia. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!